La asociación Casa Ronald McDonald del Perú acaba de celebrar en enero el primer aniversario de su primera casa McDonald, que costó mucho esfuerzo, fue en convenio con el Salud y se logró aperturar esta primera casa que recibe a familiares de pacientes, niños, hijos que están siendo atendidos con enfermedades muy complicadas en el país. Hemos invitado a Andrea Mejía, ella es directora ejecutiva de la asociación Casa Ronald McDonald en nuestro país para ampliar un poco de las labores que hacen y los planes que tienen para este año, lo que resta del año en su institución. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Año y medio ya, más año y medio. Abrimos en enero del 2014 nuestra primera casa. ¿A cuántas familias ya has podido atender? Más de 1700 familias peruanas que hemos logrado mantener unidas gracias a este hogar lejos del hogar que hemos abierto en Perú. La esencia de la asociación Casa Ronald McDonald, ¿cuál es? La familia, el regalo que todos merecemos de tener cerca a nuestros seres queridos cuando más lo necesitamos. Esta asociación tiene trabajando en una misión de amor hace ya 41 años en todo el mundo. La primera casa se abrió en Estados Unidos hace 41 años con una niña, una niña que cambió la vida de más de 9 millones de familias hoy en día, que cambió mi vida también. Y en el año 2012 decidimos abrir este sueño aquí en Perú para hacer todas las sesiones de recaudación. Y ya en enero del 2014, gracias al convenio con el Salud y a las acciones de recaudación de fondos que habíamos realizado, pudimos abrir nuestra primera casa. Es una casa de más de 1500 metros cuadrados, con 17 habitaciones, con capacidad para 62 familias, que funciona gracias a nuestros donantes, voluntarios y al equipo que permanentemente está dedicado a la casa. Es un trabajo duro de los patrocinadores, de los donantes, de los que hacen voluntariado para poder apoyar a esta familia. Sí, más de 9000 horas de trabajo voluntario. Tenemos registrado en nuestra casa Ronald de Perú, que es una de las 350 casas que tenemos en todo el mundo, en ya 60 países. Se trata del corazón de la casa, reflejado en los voluntarios y en las familias que nos motivan a trabajar por ellos. En América Latina, ¿dónde estamos? Estamos en 14 países en América Latina. Tenemos una fuerte presencia en casi toda la región. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Panamá, ahora Curacao y Perú. Venezuela también. En América Latina representamos un tercio del crecimiento de toda nuestra organización en todo el mundo. En las últimas tres meses se han aperturado tres nuevas casas solo en América Latina. Entonces, el trabajo está muy retador en la región, como tú decías, desde el lado de la gestión de donantes y auspicios. ¿Aparte también tienen las unidades móviles? ¿Cómo funciona esto? ¿En Perú ya tienen unidades móviles? En Perú todavía no tenemos este programa. Nosotros tenemos tres tipos de programas. Las casas Ronald, que es nuestro programa emblemático. Las salas familiares, que son espacios lúdicos, pero sobre todo de hospedaje y contención dentro de hospitales grandes. Y las unidades pediátricas móviles. Actualmente en Latinoamérica tenemos una unidad pediátrica móvil en Argentina y otra por comenzar a trabajar en Chile. En Perú, el programa que se priorizó fue el de la casa, por la alta demanda que tienen las familias que tienen que desplazarse a la capital para que sus niños reciban tratamientos médicos. Entonces, para que se hagan una idea, casi el 80% de pacientes pediátricos del Hospital Rebagliati provienen del interior del país. Justamente te iba a preguntar, te iba a preguntar justamente eso. Esta primera casa fue en convenio con el Salud. Sí. Entonces, supongo que la atención está más derivada de lo que es el Rebagliati, ¿no? Sí, la red de Rebagliati es la más grande de salud y es una red de referencia. La mayoría de tratamientos complejos de neurocirugía, neurología, oncología pediátrica, hematología, son derivados a Rebagliati de manera directa. Entonces, actualmente nuestra ocupación de la casa no baja del 95% en exclusiva con el Hospital Rebagliati, es una casa que tenemos cedida en uso por salud y con quienes tenemos el placer de compartir la gestión, la administración y además quienes nos proveen de los huéspedes, que son el corazón de nuestra casa, ¿no? ¿Planes para una segunda casa? Los tenemos, la demanda en el país. ¿Está programada para este año, no? Sí, hacia finales de este año. La demanda es altísima. Cada vez que visitamos un hospital, nos reunimos con alguna autoridad médica, salimos con la idea de aquí tenemos que abrir un programa y esto va a ser una realidad muy pronto, una segunda casa para poder seguir atendiendo a familias peruanas que nos necesitan. ¿Una alianza exclusiva con una red de hospitales o cómo va a funcionar? Esta vez es una casa que se nos va a ceder aparentemente de manera directa a nosotros. Hemos tenido ya bastantes conversaciones con el Hospital del Niño de San Borja, dada la naturaleza de su trabajo como hospital de referencia, calza exactamente con los principios y atributos que necesita un hospital para poder trabajar con nosotros, ¿no? Vas a necesitar un doble esfuerzo de tus patrocinadores Platino, Moro y Plata, ¿no? De todos, de todos y también de los ciudadanos de a pie que han demostrado tantas veces que también tienen la capacidad de ayudar cuando se les presenta algo tangible y claro, ¿no? Vas a necesitar también recaudaciones directas. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Qué tienes programado para este y el próximo año en recaudación? Aparte de la casa del Día Feliz. Del McDía Feliz, sí. Del Día Feliz, ¿no? A ver, nosotros tenemos un, como lo llamamos, un socio de misión en todo el mundo que es la cadena de restaurantes McDonald's. La primera casa se abrió con el apoyo de McDonald's y desde hace 41 años ellos son quienes nunca han abandonado nuestra misión, ¿no? En los momentos difíciles, en las situaciones complicadas, siempre han estado de nuestro lado y en los momentos felices también. Este segundo semestre del año, en concreto estos próximos meses, vienen acciones desarrolladas por McDonald's. La carrera de los 5K, que será el 25 de octubre, va a destinar un porcentaje de la inscripción de las mujeres que corren en simultáneo en toda la región para la asociación Casa Ronald McDonald's. Y, de hecho, el día más importante de lo que viene en estos meses es el McDía Feliz. El viernes 13 de noviembre, toda la venta de Big Mac en los restaurantes McDonald's será destinada a la operación de nuestra casa Ronald McDonald's. Ojalá lleguemos a los 20.000 este año. Tenemos que llegar y por toda la corriente solidaria que vive nuestro país, yo estoy segura que sí, nosotros ya tenemos una casa que mostrar. Son 1.700 familias que han podido estar unidas gracias a nosotros y gracias al trabajo de nuestros auspiciadores y donantes. Durante el primer semestre desarrollamos nuestra noche de los abrazos con más de 25 empresas que se involucraron con distintos tipos de aportes. Fue una cena de gala, se llamó la noche de los abrazos, porque quisimos sacar de lo cotidiano de nuestra casa, que es una casa que abraza, y llevarla a nuestros donantes. Entonces fue una noche muy, muy mágica, muy especial, que nos permitió recaudar más de 120.000 soles para la operación de nuestra casa. Es una cena que realizamos anualmente. Y el último programa que acabamos de lanzar para poder seguir sumando a la carrera, al McDía, a la cena, y a las donaciones en especie que recibimos para poder mantener una casa, y por qué no, las próximas que vengan, es el programa Adopta una Familia. Adopta una Familia es una iniciativa que surge prácticamente del reclamo de muchos de nuestros amigos, ¿no? Yo no puedo comprar una tarjeta, o yo no tengo una empresa para hacer un auspicio, pero quiero ayudar. Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis de costos y dar a conocer que para poder adoptar una familia de nuestra casa basta con 33 soles al mes. 33 soles al mes por un año estás cubriendo los costos de hospedaje de una de nuestras familias en la casa de Jesús María. Entonces, el programa lo acabamos de lanzar hace menos de un mes. Ya tenemos más de 30 adoptantes. ¡Qué bueno! Nuestro sueño, nuestra meta es poder llegar a los mil adoptantes para poder cubrir el número de familias que llegamos al año. Aparte es bajísimo, menos de 500 soles, 400 soles. 390 soles, sí, por año. Que puedan ayudar a toda una familia a mantenerla unida y junta en dolor, ¿no? En dolor y en alegría también. Bien, está científicamente demostrado que el impacto en la recuperación del niño cuando tiene a papá, mamá cerca, a los hermanos cerca, es totalmente positivo, ¿no? A que un papá que ha podido descansar dignamente en un espacio tranquilo, de amor, de contención, que se ha podido dar un duchazo con agua tibia, que ha podido cocinar sus alimentos típicos en una cocina limpia, está en mejores condiciones de acompañar a su niño que lo necesita en un hospital. Y que un niño que recibió un tratamiento ambulatorio para una quimioterapia, por ejemplo, cuando regresa a nuestra casa, está dispuesto para jugar con otros niños. No tiene tiempo de sentirse mal, porque está en modo niño y se conecta nuevamente con lo cotidiano de su niñez antes de la enfermedad, ¿no? Andrea, nos ha ganado el tiempo, pero quiero dejarte la cámara para que invites a las personas que pueden seguir aportando en este nuevo programa Adopta una Familia, que es tan interesante y que en relación a la que acabamos de lanzar. Sí, lo acabamos de lanzar. Muchas gracias por el tiempo. Realmente apreciamos mucho poder dar a conocer nuestro trabajo. Queremos seguir manteniendo unidas a las familias y todos ustedes nos pueden ayudar. Pueden hacerse seguidores en nuestro Facebook, búsquenos como Casa Ronald Perú y pueden escribirnos un correo también a la dirección contáctenos arroba casaronaldperú.org.pe Ahí podrán solicitar información sobre nuestros programas de adopción de familias. Contamos con ustedes para la carrera del 25 de octubre que organiza McDonald's y el viernes 13 de noviembre, todos a convertir una Big Mac en las sonrisas de nuestros niños. Andrea, muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Bien, amigos, ya regresamos. Ha sido Andrea Mejía, directora ejecutiva de la asociación Casa Ronald McDonald en el país. Ya regresamos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina